Vibra, con modelos 64, plus 4, ZX, Petron y Amstras, etc. El Vibra es un juego de rompecabezas atmosférico con elementos pícaros. Joder, me cago en la leche. Bueno, podría haberme metido también que tenerme cargado el parchi. Joder, es un juego de rol, ¿vale? Para hacer un juego de rol. O una videoaventura, simplemente una videoaventura. Pero fíjate, Tenebra es un juego de rompecabezas atmosférico con elementos pícaros. Guía el desventurado protagonista hasta la salida. Pero también tenga en cuenta que le teme la oscuridad y se liga a caminar en la área oscura. ¡Qué interesante! El juego contiene 31 niveles, funciona en máquinas PAL y en el TSC. Si ha disfrutado de Tenebra, también echa un vistazo a Tenebra 2. ¿En Tenebra 2? Bueno, vale, Twitch. Vale, vamos a seguir a Aplo. Añadimos la colección. Noticias y ya está. Estupendo. Bueno, pues ya hemos visto una novedad importante. Vamos a jugar. Vamos a probar este Tenebra. Era un Tenebra. Uy, no le he dado a ir. Tenebra por Aplo. Tenebra extendido. Hay una segunda parte así que la echaré a Movite. Código, no, no tenemos código. Movimientos. Con las, con las taclas del cursor o PQA. Oye, este, oh, madre mía. Esto está probado por, por el Frente. ¿Dónde tengo el Frente? ¿Dónde está el Frente Popular? Esto lo prueba el Frente Popular. O PQA. La verdad, está el O PQA. No hagáis caso a los protestantes del PQA, pero son una basura. Tienes que intentar llegar a la puerta. Tú solamente puedes andar en las áreas iluminadas. A ver, cogemos esto. Oscuridad. La oscuridad. Anda con nosotros. Bueno, bueno. Esto es la primera para aprender a jugar. El planteamiento es muy inteligente. Bueno, mucho. Vale. La antorcha, es el icono de la antorcha, pueden ser cogidas, no carriadas, no cargadas. Las personas, vale. Ese lo del F. Vete a mandar a lo del F. ¿Qué hay? Eso es lo que es. Vale, vamos a coger la antorcha y ya podemos andar, ¿no? Ah, no, que te voy a darle el disparo. Tío, está chulísimo. Pues sí que lo voy a tener que dar a la palabra. A ver, a ver, a ver. Maldita gente que hace cosas guays. ¿Sabes cuánto dura? Como mola, ¿no? Mira, 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 mira. Mira cómo va, mira. Eso es lo que digo yo con las relas que llevo yo. Mira cómo baila. Pues mira, mira cómo anda. Cuando me dicen que ahora es, digo, mira cómo baila. Ah, pues está, es muy chulo. No es una videoaventura, es un juego rompecabezas. No lo he entendido yo. Vale, vale. A ver. Tengo que dejar esta. Nomás pegada a esta. A ver, ¿puedo pasar por aquí? Y ahora con esta. Uh, pero te ilumina un poco. Se están gastando. Y está como que ilumina tanto. Casi, casi. Espérate. No llega, no llega. Vale, hagámoslo al revés. Oye, qué chulada el juego. El juego está muy bien, ¿eh? Unas son antorchas y las otras cebeteros de esos. Unas son antorchas. Y otros pebeteros. No, pebeteros no puedo empujarlos. No lo puedo empujar. No, no se pueden empujar. Ah, es que a los pebeteros no se pueden empujar. No, no. La cosa es que tengo que hacer esto. Iluminar la puerta. No, 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 no. Comenta. Tienes que llevear el pebetero de abajo. Llevear el pebetero de abajo. No puedo, que no puedo empujarlo. No puedo hacer nada con esto. A ver si la F hace algo que yo no entendía. No, 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 no. No sé cómo lo hago, pero... Porque aquí hay algo interesante y no hay nada, ¿no? Ah, no, no. Tengo que intentar... A ver si puedo recargar... La pequeñita. Esta es la grande, ¿no? Bueno, la grande la dejamos aquí. A lo mejor si lo acerco al pebetero se recarga. A ver. No, se recarga. Y con este rellego. Si esto lo puedo dejar aquí. Pero los pebeteros no pueden empujarlo. Si te refieres a eso. Dices, tienes que llevar el pebetero de abajo, pero... ¿Y qué hago con los pebeteros? No hacen, no hacen. Corre, corre. Esto es lo más cercano. Espérate, espérate. Si dejo esto aquí. Ahí hay un camino ahí, ¿no? Vale, ese es un camino. Vale, vale. Yo creo que sí que lo consigo ahora. Creo que sí que puedo, ¿no? Me falta un puntillo. A lo mejor subiendo... Este... Un poquito. Ahora, ahora sí, ¿no? Ahora sí. Ya lo he resuelto. Pero igual. Lo del toggle flicker, no sé qué. Toggle flicker. Voy a buscar el toggle flicker. Squeakies. ¿Por qué no puedo escribir? ¿Por qué no puedo escribir? Doble flicker. Cambia... ¿Parpadeo de cambio? Doble flicker. ¿Parpadeo de cambio? No sé lo que significa eso. Ni sé lo que es. Doble flicker. Bueno, pues nada. Venga, vamos a seguir. Oye, está muy chulo el juego. Necesito una llave. ¿Dónde estoy? Vale. Ahora han metido un elemento más ropa de cabeza. La llave, ¿no? No puedo pasar por aquí, ¿no? No puedo pasar. Sí, está chulísimo el juego, ¿eh? Mola bastante. ¿Doggle? No, no parece... Lo mejor es para... A ver. Es que digo lo mismo. Mira, una llave. Ya tengo la llave. Vale. Hay que iluminar... A ver qué hay por aquí. Nena. Esto creo que tengo que dejar por aquí, pero no he visto otra antorcha. Hay que buscar una puertecilla. Ah, ya puedo pasar. Ah, que puedo pasar con la antorcha. Bueno, pues entonces ya está. A ver igual. Vale, nivel 6. Qué chulo, ¿eh? Está chulo. Le tengo que dar a los dos grillos. Le tengo que dar a los dos grillos. Estoy obligado. Pero te voy a mirar si tengo la cuenta de Paypal a los dos grillos. Lo hago ahora mismo. Que luego... Si no se puede dar... Pues no se puede dar. No pasa nada. Un poco. Está chulísimo el juego, ¿eh? Muy bien. Muy rico. Vale. Dame mi llave. Qué gracioso, ¿eh? Qué gracioso el juego. Y además lo he publicado en un montón de formato. Aprovechando la simpleza de los gráficos. Que supongo yo que en cada plataforma se podría mejorar un poquito. Pero lo principal es que si se mejora, que no pierda la funcionalidad. O sea, que funcione así de bien el juego. La puerta la he visto yo, ¿no? ¿Estaba por aquí o no? ¿Estaba por aquí? Qué bien. Mola, mola. Ahora es como... Dice... Una puerta cerrada puede ser abierta con la luz. Ah, con un sensor. Vale. Venga. Entonces podemos abrir puertas con sensores de luz. Dejándolos iluminar los sensores. ¿Comesado? Ahí está. Pero... Y como leche llego yo luego... Tengo que dejar iluminado... No, pero es que no llego. No llego, no llego. Y como leche... Si yo dejo esto aquí... No, no puedo andar, pero... Vamos a panchar a Crowell. Hostia, que estás viendo el partido... Está viendo el partido de Francia-Angla-Tierra. Que estás jugando mejor. ¿Es justo o es injusto? ¿Vas en contra de los alemanes o en contra de los franceses? ¿O en contra de los dos? Yo voy en contra de los dos. Aunque... Alemania no sé por qué me cae menos mal. Pero... Es que los franceses... O sea, no sé cómo... A ver... ¿Está abierta la puerta ya? No, no. A mí es que el fútbol... Te da igual, ¿no? Pero... A ver... Pero esto no es fútbol. Es que... A ver... En los mundiales no va de fútbol. La gente se confunde. Esto va de... Batallitas ideológicas. Es batallitas... Que no depende de... Que si juegan mejor o peor. Sino ha de haber... La respuesta de la prensa... Y de la fobia... Y de la filia. Y ver cómo va el tema. Vale, ya sé lo que tengo que hacer. Vale, tengo que traerme poco a poco. A ver... A ver hasta dónde podemos llegar. Ahí. No me he dado cuenta, ¿sabes? Me había encabezonado. Me había encabezonado en intentar iluminar la puerta y el Sansón. Qué piquito. ¿Dónde está el Sansón? Hay que buscar el Sansón. Sansón... Hay que buscarte. ¿Dónde está? Bueno, pues es un juego muy chulo. Muy intuitivo. Y que va a saco, ¿eh? Directamente te pone a las normas. Y no hace falta mucho más. Se entiende perfectamente lo que hay que hacer. Y fíjate con la simpleza con que nos ha enganchado. O sea, es muy bueno el juego, ¿eh? Muy bien diseñado. Esta tiene llave. Esta tiene llave. Esta tiene llave. Es verdad, la llave está aquí. Juegazos, juegazos. Ahí está. Esta tiene llave. Y creo que voy a tener que... A ver... Voy a tener que organizar aquí algo. Espérate. Vale. Ahí. Cogemos esto. ¡Ostras! Ahora, ahora, ahora. No, espérate. Qué tontería he hecho, ¿no? Ahí. Vale, ya está. ¿No? Gramo el 1111. Comenta. Ilumina la Z. Espérate. No, no, no. Tampoco. Espérate. Creo que... A ver, a ver, a ver. Está muy chulo el juego, ¿eh? Bueno, pues... Espérate. Voy a explorar un momentito. Vale. Gramo el 1111. Comenta. Tienes que hacer un camino hasta la puerta. Es que el problema es que la única forma de ir hasta la puerta sería desde aquí. Pero, ¿cómo le llevo? Espérate. Ahí. Ahí. A ver, es que esto es una tontería. Lo que estoy haciendo es un pego. Porque la cosa sería poder salir. No hace falta el camino hasta la puerta. Sería un camino desde aquí. Pero, claro, si dejo aquí la antorcha... Espérate. Espérate. Gramo el 1111. Comenta. Mira cómo se llega a la puerta. No, no. Así ya está. Ya lo conseguimos. Ya está, ya está. Era simple. Lo que pasa es que me estaba encabezonando. Era más complicado. ¿A ti no te pasa eso? ¿Qué pasa? Dice, no, tiene que ser más complicado. No es tan complicado. A ver, tengo la llave. Así que debería de poder llegar. No. Vale. Son simples los puzzles, ¿eh? Son simples. Para incrementar el radio de una antorcha, debes de coger un aceite. Aquí tenemos. No sé lo de pudo, lo que significa. Supongo yo que es un cachorro de aceite o algo parecido. Dice, este no tendrá efecto si la antorcha está al camino, pero no llego al camino. Ah, no sea pedazo de idiota. Espérate. Ahí. Espérate, espérate. Me parece que sí, que es cuestión. Es que, claro, todavía no estoy acostumbrado a la mecánica. Yo creo que si dejo esto aquí. Claro, claro, claro. Ahí. Hago el camino. Eso, eso, eso. Qué tonto soy. Que la mecánica todavía me cuesta asimilarla. Creo que es así, ¿no? Ahora ya. Ay, no. No llegó. Casi, ¿no? Espérate. Ahora, ahora, busco. Está un sensado. Espera, hay que buscar aceite. Vamos a buscar aceite. Uh, este juego es erótico efectivo. Pero ya ve. Vamos a buscar aceite. Aceitito. Bueno, pues está muy chulo, ¿eh? Está muy bien diseñado los niveles. Por lo menos ya vamos a 10. Y yo estoy súper entretenido y molo un montón. Eh, espérate. ¿Dónde está? Hay que buscar aceite. Aceitito. Ahí está. ¿Eso qué es? Eso, qué coño, ¿eh? Eso, qué coño. ¿Qué es eso? Eso no lo hemos visto, ¿no? Pueden buscarlo. Vale, yo creo que hay que buscar aceite. Aceite. ¿Dónde hay? Ahí hay una antocha, ¿no? No veo. Ah, va a por este camino. Aceite. Aceite de gladiadores. ¿Te gustan las películas de gladiadores? ¿Te gustan las saunas? ¿Ingleterra? Oh, he patado a Inglaterra. Muy bien. Enhorabuena a los malvados. Enhorabuena a los malvados, Inglaterra. Ey, una puerta, ¿no? Necesito una llave. La llave está aquí. Vamos a coger la llave. Ahí. Abrimos la puerta. Ey, ya está. Ya está resuelto. Ya está resuelto. Para esta salida. Ya está la salida. ¿Y necesito una llave? No, no. Una salida siempre es buena. Te hace compañía. Te diviertas. Esto no pasa bien. Necesito una llave. ¿Y dónde está la otra llave? Ah, que hay otra aquí. Interesante. ¿Cuántos misterios? Una salida te hace compañía. Hostia. Ya está. Ya está organizado. Ya está organizado. Se me había olvidado de este rollo. Pero ahora... Esto no sé qué es. ¿Qué es esto? Alguien... Pero igual, ¿sabes qué es esto? Claro, tengo que colaborar. Pero yo necesito aquí uno. Ah, no. Que no lo necesito ya. Es verdad. No me acordaba. Que está averiguado ya. Venga, pues vamos. Bueno, ya está. Ya lo he suelto, ¿eh? Bien. Y la cara es asumbiente. Vamos a ver Tenebrado, que parece que está en proceso. Tenebrado, pero ahora mismo en Comodores. Bueno, perdona. A ver. No, no hay más nada. A ver, ¿algún GIF o algo? No hay nada. Bueno, pues cuando... Supongo yo que terminará Tenebrado. Tenebrado, lo diseña para Comodores y luego lo pasa a los demás sistemas. Dice... Verbix es un juego de palabras de alguna manera similar a Scrabble, al Scrabble y en mucho menor medida similar a Tetris. Debe de construir palabras correctas en inglés rotando columnas de letra o rotando la fila inferior antes de que las letras alcancen el nivel superior. Puedo obtener puntos extra si completa el nivel antes bajando la pila de letra debajo de la segunda fila. Controla ya sea joystick, girar hacia arriba, mover hacia izquierda, bla, bla, bla. A ver. A ver a la izquierda con la K. Y la L a la derecha. Y el espacio verificar palabras. ¿El mago satanista? ¿Era la persona más malvada del mundo, irá, Crowell? ¿Por qué te has puesto ese seudónimo, abogato? ¿Era familia de Crowell? Era un conde, ¿no? No era un conde. No era un noble inglés. ¡Upa! ¡Upa! ¡Oliver Crowell, cabrón! ¡Oliver Crowell, jajaja! ¡Oliver Crowell, cabrón! ¡Y tú lo sabes! ¡Tú y yo lo sabía! ¿Por qué estás enamorado de los inglesas? ¡Malditos inglesas! ¡Cometas! Con los cintas negros. Han creado una leyenda negra y no joden. El buen español tiene que mirar. ¡Mirando a... ¡Holondres, hijo! ¡No, no, no! No lo cogí. No lo cogí. ¡Sí, en Irlanda no puedes ni verlo! ¿Qué pasa? Crowell malvado. ¡Maldito Crowell! ¡No, no, no! Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, pues, puto Crowell, de los mierda. No, yo... Ese era el que... Que le gustaba mucho la reina, ¿no? De pequeño me gustó la película. Claro, esa es la lucha cultural. O sea, parece mentira, ¿eh? Pero ¿cómo nos han metido... Nos han metido a doblar, Crowell? Te la han metido a doblar. Lo tienes que admitir. Los inglesitos, los inglesitos, los inglesitos, te han metido un mensaje a gente español. Y tú eras español. ¿Te has dado cuenta de ese... ¿No te has dado cuenta de ese tema? ¿Cómo nos la han metido a doblar, eh? Comenta. No que va si ejecuto al rey Carlos. Sí, seguro. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Vamos, vamos. Vaya. Puto Crowell. Muere, mardito, muere. Ah, me estoy confundiendo, ¿no? A ver, ese no fue el valido de... De... ¿Cómo se llama la reina esta? Isabel, ¿no? Isabel II, ¿no? Isabel... La que se enfrentó a la armada. A la gran armada. No a la armada invencible. Que eso era algo... Para salirse de España. Bueno, de España. Del imperio español. De la española. Me ha llegado el monstruo. 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 No, era el jefe del parlamento. No, era el jefe del parlamento inglés. Pero no era el que validó a Isabel. Entonces me confundió. Me confundió. Pero da igual. Son todos unos mierdas, hijo de la gran puta. Así de fácil. Eran unos cabronas todos. Y no me refiero a las inglesas actuales. Que algunos hay que son muy mierdas. Pero digo eso. Todos, todos. No valen ninguno una mierda. Que cuando el rey quiso subir los impuestos, acabo iniciando una guerra civil. Son unos materialistas los inglesas que flipan. Toma, me he pasado la primera. Toma. Puto Coragual. Me da igual el odio. Dio a todos los inglesas. No muertas. Failer. He faileado. ¿Os gusta mi nueva palabra? He faileado. Comenta. Porque quería quitarle los poderes al parlamento. Los poderes, pero ¿qué tenían superpoderes? ¿Qué hacían? Se transmutaban. Hacían el amor con burro. En aquella época eso era un superpodero. Tranguel 111. Eran superpoderosos. Los poderes. Luego acabo siendo un dictador e invadiendo Irlanda. Ja, 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 ja. Claro, no. Pero si es que el tema es el tema. Oye, me está gustando mucho el juego de Rai Track. No, no, no. Catalina. No sé, el parlamento inglés. A ver. En realidad es... Una aristocracia. Que hablan de parlamento. De cierta democracia y tal. Pero en realidad es... Una aristocracia... Que se usyugó a... Al rey y a la corte. Estaban secuestrados. Está chulo el juego, eh. Además tiene una jugabilidad muy adictiva. Parece que como que no te va a atrapar el tema de la cadencia de disparos. Pero está muy bien. Y la música mola. ¿Se oye la música? Sí, ¿no? Sí, se oye. ¡Ey! Uy, me he despistado ahí. Quieto, quieto, quieto. Comenta. Pero la peli está muy bien. No, no. Sí, 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 sí. Sí, pero que nos la meten doblar. Que sí, que sí, que sí. Pero que nos la meten doblar. Que te hacen atractivo los personajes que son totalmente ajanos a nuestra idiosincrasia. O sea, que a ti ni te va ni te viene toda esa mierda. Pero te identificas. Porque dices tú, yo creo que eres un dictador. Porque tú eres un dictador de corazón. Eres un totalitario. Pero igual. Todos lo sabemos. Todos. No solo yo, sino todos los entornos lo saben y te temen. Te temen. Por eso he estudiado la ya. Para darse una... ¿Por qué? ¿Por qué haces? ¿Por qué harás así, abogato? ¿Por qué harás así? ¿Por qué harás así? ¡No! ¡No! Lo malo es que no tengo país para tiranizar. ¿Cómo que no? Tienes todo un país. Tienes todo un país. Incluso te puedes independizar. Puedo continuar en esta fase. Qué chulo. Lo que no me gusta en el juego. Voy a decir una crítica, ¿vale? Aparte de que lo de la cadencia me parece muy inteligente también. Igual que... En el otro juego he dicho... Que me encanta todo. No, eso no tiene ni puta gracia, ¿sabes? Eso no tiene ni puta gracia. Porque... Esa tiranía... Y fíjate tú el discurso. ¿Cómo está retorciéndolo a la izquierda? Da igual a la izquierda. Están retorciendo el discurso diciendo que la habían drogado. Pero es que están creando un relato que hay gente que se la cree. No, no. Es que la han obligado. ¿Por qué coño te van a obligar a nadie a coger el poda de forma absoluta? Pero estamos tontos. ¡Uy! ¡Pum! A mí me ha pasado. Es flipante, ¿eh? Es alucinante. Pero bueno. Ya está, ya está. No quiero seguir por ahí, ¿eh? Que estoy jugando al juego de Raydrak y Birdrive. Mola mucho. Sí, sí. Pero que son discursos que se quedan ahí. Que los repiten. Y que luego te hacen hasta películas y todo. Y dices tú, cuidadito. Como todas las películas de la guerra civil y hecha en los 80, todas, ¿eh? Reflexan unas fantasías con el tema de la república. Que es alucinante. Que en el 34 el Partido Socialista hizo un golpe de Estado alucinante. Que Franco lo sofocó y le devolvió el poder a las Cortes y a la república. Y digo, pero ¿y cómo se retorció tanto? Bueno, y es lo que yo comento. Digo, ¿qué coño hizo este Franco en su época? Como para que eso no se reflejase. Y no se contase la historia tal como pasó. Porque coño, hay periódicos. Hay gente de la propia izquierda que renegó. Y yo es que no entiendo. Yo no entiendo nada. Pero bueno, ya está. Pero es que además que la república perdió las elecciones. Ya no, no. Y luego, bueno. Sí, ya que no quiero meterme en eso. Pero ya está. Ya está. O sea, que alguien me coja y me diga. Acá tú vas cara. Pero no, coño. Yo es que tengo. Tengo cierta vocación de historiador. Es una pena. Me encantaría retomar mis estudios. Mis estudios que los de en el primer curso. Tengo. No, no. En serio. Yo lo dejé en el primer curso. Y me di mucha pena tener que dejarlo. Porque yo fui obligado. Yo no quise dejar la carrera. No era porque yo fuera más estudiante. Ni apareció. Simplemente la circunstancia. ¿Vale? La circunstancia. Se murió mi padre y tal. Y se acabó la historia. Ya continuaremos más adelante. Y fíjate tú. Veinte años después. ¿Cómo que te dicen a distancia? No, hombre. Yo no estaba estudiando a distancia. Yo estaba en la facultad. Yo estaba... Que era flipante. Vamos. Que si tú hubieses visto. Los profesores. Yo no he visto veinte. Va a emporrar mi vida. Y luego había uno. Que yo no sé qué pasó. Que fue yo en la facultad de Córdoba. Que salió su suerdo. Buah, ché, ché, salchichas, parato, D.O.S. Parate... ¡Eh! Buena, abuelo. No, que es obligatorio ir a clase. ¿Cómo que es obligatorio ir a clase? No lo entiendo. Comenta. Hola, abuelo multimedia. No entiendo lo de que es obligatorio ir a clase. ¿En qué? En una... ¡Eh! ¡Me lo ha pasado! ¡Qué bueno sois! ¡Es muy bueno! Pues eso, que tengo que ir a clase. Bueno, pues vale. Ya mañana voy. Vale, que yo voy a clase. ¡Hostia! Pues vale, voy a clase. No me ha echado más la bronca con eso. Antes no lo sé. Pero que yo iba a clase. Yo cuando estaba en la facultad iba a clase. A todas. A mí la que más me gustaba era una... Era cultura material de la Edad Media. Que empezó... Que empezó... Eh... Tengo unos tracos trabajando. ¿Cómo llevamos estos días típicamente navideños, Cromwell y... Bueno, ya estás cansado de comer, eh. Aguelo multimedia. Contente. Contente. Deja de comer como un burro. Macho, que te queda todo el mes. Llegas con unos problemas diabéticos al final de mes. Eh, flipante. Contente un poco. ¿Ya estás cansado de comer? Pues no comas tanto. Lo puedes evitar. Por eso te digo que ahora es más complicado ir a la universidad cuando eres mayor. Ah, ¿tú dices ahora? Bueno, bueno, bueno. Pero bueno, la de la universidad a distancia que yo sepa si tienes que ir será cuatro o dos. O un día, una hora, incluso hay horario de mañana y tarde. A mí eso me da igual. De todas maneras, estudiar historia hoy en día es una gilipollas. Quiero decir, no tiene ningún valor. O sea, historia ha dado hoy en día. Hoy en día no tiene ningún valor. Y lo que quiero decir es que cuando se separó la carrera, la geografía e historia, antes era geografía e historia. No tiene ningún valor, solo historia. O sea, porque sabes mucho de historia, pero no tienes ni puta idea de dónde están los hachos históricos. O sea, me tiene... Ha perdido muchísimo. Ha perdido muchísimo. Y se han ido cargando poco a poco, despiciándola por el tema autonómico. Que es una vergüenza, vamos. Una vergüenza, pero bueno. Yo no quiero dar clase. Yo me gustaría sacarme la licenciatura, más o menos, para que cuando yo hable no me toquen los huevos con que yo no soy historiador. Digo, pues sí soy historiador, hijo de la gran... Es en mi caso lo que yo digo. La España, cabrón. Y a comer mal las patillas. Yo solamente sería por eso. Porque realmente si eres mago, satanista. Porque era la persona más malvada del mundo, mira, Crowell. ¿Por qué te has puesto ese seudónimo, abogato? Era familia de Crowell. Era un conde, ¿no? No era un conde. No era un noble inglés. Un puta, Oliver Crowell, carrón. Oliver Crowell, cabrón. Oliver Crowell es un cabrón. Y tú lo sabes. Tú y yo lo sabían. Porque estás enamorado de los ingleses. Malditos ingleses. Cometas. Con los cientos negros. Han creado la leyenda negra. No joden. El buen español tiene que me ha... Mirando a... A Londres, hijo. No, no, no. No lo cogí. No lo cogí. No, era el jefe del parlamento inglés. Pero no era el que... El que validó a Isabel. Entonces me confundió. Me confundió. Pero da igual. Son todos unos mierdas, hijo de la gran puta. Así de fácil. Eran unos cabronas todos. Y no me refiero a las ingleses actuales. Que algunos hay que son muy mierda. Pero... Digo eso. Todos, todos. No valen ninguno... Una mierda. Son unos materialistas los ingleses. Que flipan. Toma, me he pasado la primera. Toma. Puto Coral. Me da igual el odio. Odio a todos los ingleses. No muertas. Failer. He faileado. ¿Os gusta mi nueva palabra? He faile. He faileado. Comenta. Porque quería quitarle los poderes al parlamento. ¿Los poderes? Pero... ¿Qué tenían superpoderes? ¿Qué hacían? ¿Se transmutaban? ¿Hacían el amor con burro? En aquella época eso era un superpoder. Era un superpoderoso. Los poderes. Luego acabo siendo un dictador e invadiendo Irlanda. Ja, 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 ja. Claro. No, no. Pero si es que el tema es el tema. Oye, me está gustando mucho el juego de Rai Track. No, no, no. Como la reina Catalina, la grande, ja, 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 ja. Catalina. No sé, el parlamento inglés. A ver. En realidad es una aristocracia que hablan de parlamento, de cierta democracia y tal. Pero en realidad es una aristocracia que se subyugó al rey y a la corte. Estaban secuestrados. Mira, mira. Mira, mira. Mira, parece que como que no te va a atrapar el tema de la cadencia de disparos. Pero está muy bien. Pero está muy, muy, muy bien. Y la música mola. ¿Se oye la música? Sí, no. Ahí se oye. ¡Ey! Uy, me he despistado ahí. Quieto, quieto, quieto. Pero la peli está muy bien. No, no. Sí, 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 sí. Sí, pero que nos la meten dobla. Que sí, que sí, que sí. Pero que nos la meten dobla. Que te hacen atractivo unos personajes que son totalmente ajeno a nuestra idiosincrasia. O sea, que a ti ni te va ni te viene toda esa mierda. Pero te identifica. Porque dices tú, yo quiero ser un dictador. Porque tú eres un dictador de corazón. Eres un totalitario, Coragual. Todos lo sabemos. Todos. No solo yo, sino todos los entornos lo saben y te temen. Te temen. Por eso he estudiado la ya. Para meterse una... ¿Por qué harás así, abocato? ¿Por qué harás así? ¿Por qué harás así? No. No. Lo malo es que no tengo país para tiranizar. ¿Cómo que no? Te han gastado un país. Te han gastado un país. Incluso te puedes independizar. Puedo continuar en esta fase. Qué chulo. Lo que no me gusta en el juego, voy a decir una crítica, ¿vale? Aparte de que lo de la cadencia me parece muy inteligente también. Igual que en el otro juego he dicho que me encanta todo. No, eso no tiene ni puta gracia, ¿sabes? Eso no tiene ni puta gracia. Porque esa tiranía... Y fíjate tú el discurso, ¿cómo está retorciéndolo a la izquierda? Da igual a la izquierda. Están retorciendo el discurso diciendo que la habían drogado. Pero es que están creando un relato que hay gente que se la cree. No, hombre, yo no estaba estudiando a distancia. Yo estaba en la facultad. Estaba... Iba allí que era flipante, vamos. Que si tú hubieses visto los profesores... Yo no he visto bien. Te vas a emporrar mi vida. Y luego había uno... Que yo no sé qué pasó. Que fue yo en la facultad de Córdoba. Que salió su suero. Parate... Buena, abuelo. ¿Cómo que es obligatorio ir a clase? No lo entiendo. Hola, abuelo multimedia. No entiendo lo que es obligatorio ir a clase. ¿En qué? En una... ¡Ey, me lo he pasado! ¡Qué bueno soy! ¡Soy muy bueno! Pues eso, que tienes que ir a clase. Bueno, pues vale. Ya va. Mañana voy. Vale, que yo voy a clase. Hostia. Pues vale. Más o menos... Para que cuando yo hable... No me tocan los huevos con que yo no soy historiador. Digo, pues sí soy historiador. Hijo de la gran... Ese es mi caso lo que yo digo. Voy a España, cabrón. Y a comer malas patillas. Solamente sería por eso. Porque realmente si tú quieres estudiar historias... O sea, puedes estudiar historias generales y tal. Pero tú tienes que empezar y tal. Bueno, un juegazo. Este... Bueno, un juegazo. Vamos a dejarlo. En que de luna al día, ahora mismo, con mi primera toma de contacto... Yo le daría un 7. Un notable. Un notable bajo, pero... Bajo porque no... Porque tendría que jugar un poquito más. Pero está muy chulo, ¿eh? Está muy chulo el juego. Y merece mucho la pena. A ver si ya podemos invitar a un café más adelante, ¿vale? Van a dar su tela. A ver, este es el juego, ¿vale? Vamos a echarle un vistazo. Dice... Amstabu, disponible para Amstab CPC. Solo en griego, pero no es tan difícil modificar la base de datos. Si a alguien le interesa y hace que funcione su idioma... ¿Vale? Entonces, pues, molaría si a alguien le interesa... Que coja el Amstabu y toque un poquito por ahí. Así que, venga. A ver si... A ver cómo va el juego. Arturo, don Arturo, cara muy sonriente. Bueno, se supone que esto es una especie de juego de palabras... O sea, un juego. Una especie de crucigrama, ¿no? A griego. O con una mecánica que tiene en gallo. Porque yo no sé tampoco de qué va este juego. Pero tiene buena pinta. Y oye, si lo traducen, pues guay. Molaría. Lo vamos a intentar... Yo lo voy a intentar en algún vídeo o lo que sea. Para intentar, si alguien por lo que traduce... Que tiene buena pinta. Aunque no sé qué clase de juego. Ah, no sé qué. Si hay que hacer... Son preguntas y respuestas o algo parecido. Es como un juego que hay francés. Muy chulo. Que es una especie de ruleta de la fortuna. Y mola bastante. Mola bastante ese. Que es una pena. Unos gráficos muy chulos. Con unas animaciones muy bolonas. Dice... Este que es lo que dice este. Ahora es que dice este. Ah, mira. Están haciendo cosas muy chulas. La escena francesa está haciendo cosas muy molonas. Escucha esto que... Me tengo que hacer con todo. Tengo que piratear todas las canciones para usarlas en el fondo. Mira qué chulo. Mira, mira qué remix hacen de... Creo que es de Michael Fink. O... Es de Michael Fink, ¿no? No, de Michael Fink no. De... Si, la escena francesa de Amstrad, si. Tengo que muy suena esto, eh. Comenta. Opa, todo es muy molón. Está Amstrad. Está muy chulo. Está muy chulo, hombre. Si hay así, hombre. Mola mucho. Tengo que hacerme con estas cancioncitas, eh. Ahí... Mola mucho. Mola mucho. Por lo menos hay más idea... Un tal... Y este hombre, qué más cosas guays ha hecho. Gerson Kingsley. Pues no tenía ni puñetera idea de quién es este tío. Vamos a buscar música de él. Mola, eh. Mola, eh. Está muy guay, está muy guay. Mola mucho, mola mucho. Mola muy bien, eh. Mola muchísimo. Así tres más. La que está bujando. Usted con guitarrita. Está la original. Esto tiene más derecha que la leche. ¿Por qué se la vamos? Mira, está control. No creo yo que haya tanta diferencia, ¿no? Sería en el fondo el mismo juego. Vale, aquí tenemos la demo. Bueno, aquí para bajárnosla. Dice, importante. Esta demostración utiliza modos de vídeo especiales. Si es posible, mírelo en el hardware real y en monitor CRT. Para una experiencia completa, sí, hombre. Que seguro que está guay. Yo he nacido otra vez. Acojonante. Toda amiga, ¿eh? Toda amiga, ¿eh? Gracias. Doctor. Mejor diesem. Energy. Ahí está listoino. Gracias. Hostia, que chulada Hostia, que chulada, eh Fijaos a Batman Mamá, ¿qué has hecho? ¿Estás loco? O sea, yo me espero Fue una flipada, eh Que por ahora ya es flipante Esa escena es mola Una de las cosas más molonas De las demos de Batman Group Son sincronía entre música Y efecto Joder La leche Que maravilla Hostia Esto es Amiga 500, eh Esto es del hardware de 1985 De 16 videocomodores Guau, me he flipado Que maravilla Cielo Toca Toca intentionally Deco Toca Toca rechts Tim Exacto Tit selected Gracias por ver el video. 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 Aquí por ejemplo que están presentando un zoom con scroll, con ampliación y la definición que tiene, flipante. ¡Gracias! 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 Siempre dejan una parte que es para los mensajes de la escena, que bueno, eso no lo enteramos de la misa a la mitad. Pero fijaos qué chulada, qué efecto de partículas. Con un polígono, ¿no? Con textura, tiene textura. Y con a tiempo real, ¿no? Parece que tiene, bueno, a tiempo real. Con estas dinámicas de luz. A tiempo real, bueno, entenderme, ¿no? Que le afecta un access de luz, un par de access de luz. No sé cuántas obras. Siete millones, uno, dos. Tío, qué chulada, eh. Guau, qué pasada. ¡Gracias! Cada uno va a su sitio, es muy chulo, chulísimo, 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 chulísimo. Sí, señor, sí, señor. Muy bueno, muy bueno. Me he quedado flipado, me he quedado flipado. Hay cosas que yo creo que no sé, no sé yo si se habrán hecho antes, pero hay cosas de las que yo no sé tanto a nivel técnico. Por ejemplo, aquí, lo de los polígonos aquí, los triangulitos cuando van formando las figuras, que es flipante. Porque, fijaos, se deshace la imagen de Batman para lanzar otra clase de, no sé, con otro traje. Pero, por ejemplo, esto me parece alucinante. Esto me parece alucinante. Comenta, pero no se ve cómo se juega. ¡Qué gracioso era, Crowell! Es una demo técnica, es una demo técnica. El juego, sí que hace el juego. Lo que pasa es que yo sepa, en Amiga, no sé si han hecho un de este. Son demos que exprimen el hardware bastante. Tened en cuenta que el Comodoro Amiga es una máquina muy potente y mucho más para su época. Pero, sí, claro, claro. Si estamos, mira, en el canal propio de Batman Group podemos ver los juegos del Pinball Dreams. Y es que la versión de Amza, que se parece muchísimo a la de 16 bits. Es una brutalidad. Este juego. Es una locura. Es una locura. Y luego estamos todos esperando, como algo de mayo, a ver si lo hacen. Que yo sepa que no han hecho más juegos, ¿eh? Como algo de mayo estamos esperando el expertino, que ya lo he enseñado por aquí. Y ha habido polémica últimamente. Algún gilipollas, sobre todo de otras escenas. Bueno, de otras escenas, de otras máquinas. Y estoy enseñando, ¿no? El tema de las demos en Amstrad. Molde. Este juego ya puede reventar todas las plataformas que hubo de microordenadores de 8 bits. Mira, esto es Amstrad CPC. Ya lo sé. Ya lo he enseñado muchas veces. Seguro que ya alguna vez lo he visto. Pero, esto flipa. Del menú de selección de coches, eso va a flipar la gente. Es un Amstrad normal y corriente. O sea, a ver, eso es una flipada. Pero esto es lo más flipante. Que eso es Overscan. La pantalla completa a esa velocidad. Yo estoy loco, yo estoy loco, yo estoy loco. Ya, pues... Sí, sí, pero lo que pasa es que hasta que salga el juego, parece que es un sueño, ¿no? Que parece que es imposible. Incluso han dicho de que puede ser un engaño. El gilipollas es un tal aparte de amiga de las demos. Que es un mundo... A ver, tiene unas cosas que son solamente para ellos. Muy independiente del ego, de la persona venga. Que no entiende muy bien ese mundillo. Pero es un mundo muy divertido. Y que se hace mucho vacila. Y se enseña muchas cosas. Pero un segundillo no está en Twitter. Pues nada, pues... Esto hay que compartirlo. Vamos a poner así. A mí por más no me ha parecido flipar. Tengo la buena. Pero bueno, ¿por qué? Chico para Switch y PlayStation 4 de la mano de Tesora Gaze. Pues me mola, me mola. Muy bien. Esto hay que apoyarlo. Ahí. Vale, posada. Posada partidora. Lo siento, que es muy gracioso. La Navidad musulmana. Wing, tecla, punto. Qué poco deportivo. Y qué mierda de casar, ¿eh? Qué mierda de casar, ¿eh? Stargate no es una buena película. Tiene un buen principio. Y hasta la mitad todo se va a la mierda. No es una gran película de cine. Tiene una banda sonora muy buena. Stargate. Stargate. Hombre, un poco Stargate. Sí, a él, ¿no? No es un poco Stargate. Míralo. Tiene sus pendientitas y todo eso, ¿no? Yo creo que es inclusivo al máximo. A ver, el principio es muy bueno. Pero en esta película yo siempre veo hasta la mitad. Hasta que se vuelve un poco gay. Tampoco gay. Pichas mucho. La serie sí que coge un buen guión. Y joder, que sí. Y yo me traigo a Stargate. Lo que pasa es que luego se vuelven... Lo peor de la serie es que son capítulos a veces autoconclusivos. Y lo que es la trama general de la serie. Pues muy poquita cada capítulo. O sea, ve los capítulos por un trocito. Stargate. Viva Madri. Viva Madri. El niño de la guerra. El niño de la guerra. Igual que los argentinos, ¿sabes? Viva el niño de la guerra. Que el tío va a cumplir 80 años. Y va a ser... Va a ser un nini. Es un nini. Es Madri. Eso sí. Es un multimillonario y tal. A ver, hermano. Creo que no lo habéis visto repetido. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira cómo levanta el móvil. Mira, mira. ¡Eh! ¡Puchia! Mira, mira, mira. La ha guiñado a... Creo que a una tía. Seguramente. Fíjate, esta cómo se ha dado cuenta. Pero... ¿Y eso cómo se ha dado cuenta? Coño. Jugador de Argentina que tiró pelotazo al banquillo contrario. No, no. Argentina. Yo te digo que se ha puesto todo el planeta fútbol en contra de ahí. Bueno, planeta fútbol. Un momento. ¿Qué ha pasado ahí? No, gallina. Que tú no se va a parar. Pero ¿y esa gallina? ¿De dónde coño ha salido? ¡No, gente! ¡No, gallina! ¡No, a entender!